¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! La premoción del juzgado de inclusión especial y la calificación jurídica enunciada por el juzgado. La contestación de cada uno de los medios de defensa. En alusión a los textos que escucharán a seguida, vamos a leer la parte medular de la sentencia con la sabida pertenencia de que los plazos para recumplir o incumplinar esta decisión corran a partir de que los martes tengan un intenso todo en el control de la decisión. Secretaria, lea el dispositivo, pónganse de pie en todos los que son invitados con la atención a la sentencia que se va a arreglar. La prensa no tiene audio. 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 ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Silencio. Silencio. Julio César Valentín Giminián, senador de la República por la provincia de Santiago de los Caballeros Alfredo Pacheco Soria, diputado del Congreso Nacional por el Instituto Nacional Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres Ramón Radamés Segura, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Juan Julio Andrés Bautista García Rudy González, Bernardo Antonio Castellano del Poder Máximo Leonidas Reolio Ramírez y Conrado Enrique Pitaru Garceno a quienes se le sigue la instrucción e investigación por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 146 de la Constitución de la República 123, 124, 125, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265, 266 del Código Penal Dominicano 2 y 3 de la Ley Número 248-06 sobre el soborso del comercio y la inversión 3, 4 y 18 de la Ley 72-02 sobre el lavado reactivo proveniente del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves y 2 y 7 de la Ley Número 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio por ser conforme a la norma procesal vigente Segundo, en cuanto al fondo, se imponen contra los imputados las siguientes medidas de coerción La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal Númeral 7 Consistencia en prisión preventiva en contra de Ángel López Domingo por espacio de un año a ser cumplido en la cárcel pública de la Victoria Víctor José Díaz Ruy con jadurita dictado Marceno por espacio de nueve meses a ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo Juan Tenístocles Montaz, Porfirio Andrés, Bautista García y Rudy González por espacio de seis meses a ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo César Domingo Sánchez Torre y Máximo Leonidas de Olio Ramírez por espacio de tres meses a ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo La establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal Númeral 6 Consistente en arresto domiciliario contra Ramón Gadamés Segura y Juan Roberto Rodríguez Hernández por espacio de nueve meses Las establecidas en los artículos 226 del Código Procesal Penal Númeral 1 y 2 Consistente en la presentación de una fianza ascendente a 5 millones como garantía económica e impedimento de salida del país Contra Tomi Alberto Galán Grullón, Senador de la República por la provincia de San Cristóbal Julio César Valentín Niminian, Senador de la República por la provincia de Santiago de los Caballeros y Alfredo Pacheco Soria, Diputado del Congreso Nacional por el Distrito Nacional Tercero, se declara complejo el presente proceso Cuarto, se le otorga un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir el procedimiento preparatorio tal y como lo dispone el artículo 370 del Código Procesal Penal Quinto, rechaza todas las excepciones e incidentes por improcedentes malfundados y carentes de base legal Sexto, ratifica el desglose del imputado Bernardo Castellano por las razones que fueron anteriormente expresadas Séptimo, se le advierte a las partes que estén en desacuerdo con esta decisión que tienen un plazo de 20 días a partir de la notificación de esta decisión para apelarlo al mismo Estado, se declara el proceso libre de costa por tratarse de una fase preparatoria El micrófono que ya se llevó fue el suyo No, 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 no Gracias.